No, boludo No me digas, amigo, que bajón Oh, el chaboncito está llorando, boludo, de acá No, está llorando, boludo Está llorando el amigo, bueno No, mirá la moto como quedó, boludo Uy, como se comió la bicicleta Ah, pero como estamos, amiguito, ¿eh? ¿Otro accidente? Ah, lo tocó de atrás No, mirá lo que es eso, perrito Ah, no, se hicieron mierda